¡Venimos calientitos el día de hoy! ¡Bienvenidos a Que No Puedes! El programa Chico Cludo de la televisión. Un aplauso para las chicas que están como quieren. Cada día se ponen más peor de guapas. ¿Pero qué creen? En este programa necesitamos unos jueces chipocludos. Y tenemos unos jueces muy especiales. Hoy tenemos a un hombre guapo, inteligente, viril, galán y gallardo. ¡Pocholo! ¡Bien! ¡Exactivo! Comparito, qué bueno estar aquí. ¡No, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! Directamente de Aldeano con los guapos, ¿verdad? A ti nunca te corrieron, compadito. No se lo hubiera tomado tan en serio. Directamente de Aldeano con los guapos, hermanito, aquí estamos. ¡Que preste la lengua! Y además, en este arroyo, ¿quién no se quisiera ahogar? Yo varias veces me suicidaría ahí. ¡Jaqueline Arroyo! ¡Ay, mira! ¡Chiquita, guapa! ¡Chiquita, guapa! ¡Chiquita, guapa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Como regilete este! Una vuelta de carro, mi burro. Una vuelta de carro, ¿no? En tu carro, sí. Oye, sumergirte en este arroyo, ¿no? En este arroyo, ahí. Oye, no, como lo que me trae loca son las lenguas acá. Mira, sobre todo se me antoja la que está aquí abajo de la círula. ¿Qué pasó? ¿La que está aquí abajo? ¿Cuál? ¡Jackie, por favor! Eso no es lengua, hija. ¡Ay, perdón, tan grande está! Y la verdad es que en todos los jueces, bueno, en todas las sopas, a veces hay un pelo, algo que, bueno, lo tenemos porque ahí está, ya ni modo. El burro van ranking. ¡Joy! ¡Aplauden, niño! ¡Buenos días! ¡Venga, compadre! ¡Fuera! Señor, le voy a suplicar que se calle, ¿sí? ¡Fuera! 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 ¿Cómo estás, querido Carlos Eduardo Rico? Un saludo a su casa. Gracias.